Aura Ruiz no duda en pasar por el quirófano cada vez que quiere mejorar o cambiar algún detalle de su aspecto físico. Si bien es cierto que tomó la decisión de no volver a operarse después del percance que sufrió la última vez por el cual le quedó una gran cicatriz en la espalda, la canaria ha decidido volver a pasar por las manos del cirujano. Tras el accidente que sufrió durante la liposucción que se realizó la última vez, la joven decidió no volver a someterse a ninguna otra operación. Una decisión que cambió en el mismo instante en el que su médico le ofreció pasar por el quirófano de nuevo como compensación por el daño causado. ¿Qué quiere operarse ahora? Las cartucheras. Tengo complejo en la zona de las cartucheras. Si entreno cada día, no, pero cuando quiero estar un poco más gordita, porque de cara me veo mejor, la grasa se va directamente ahí y al culo. Estoy un poco harta, reveló la canaria en su último vídeo de MTMA. Sin embargo, aunque ya estaba todo preparado, todo terminó mal, pues no pudo someterse a la operación. Hay un fallo por un problema con la luz y dicen que así no hacen operaciones, se han cancelado todas, explicó la canaria muy enfadada. GSI, no obstante, declaró haberse alegrado por este fallo. Me alegro que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, muy rica y tienes un culo espectacular, le ha dicho. GSI, no obstante, declaró haberse alegrado por este fallo. No obstante, declaró haberse alegrado por este fallo. No obstante, declaró haberse alegrado por este fallo. No obstante, declaró haberse alegrado por este fallo.